Venimos llegando al 996. Miren. Neni. Y pues aquí vamos a entrar a la tienda a comprar nuestro banco que es pan en panescal. Miren quién anda ahí. Brian. Sin saber. Mira, no nos quieren hablar. Abuelo. Abuelo. Aquí andamos a pa y luego. Pa llegaron. Ahorita acabamos de llegar. Bueno pues amigas y amigos ya llegamos aquí a la tienda al 99 cents y pues aquí nos encontramos con el banco SS el pan empanizado. Y pues agárralo, miren. ¿Cuántos vas a agarrar? Dos. ¿Dos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacernos? Los de chicken. Los de chicken. Ok pues. Bueno miren aquí está toda el área de el pan empanizado. Aquí hay de diferentes. Pero vamos a usar ese. El que tiene el camarón empanizado. Y nos vamos. Seguimos con nuestras compras. Amigas aquí está el pilete de pollo. También haremos. Sí, dos. Sí, está bien. Y ahorita haremos. Y vamos a la gaza. El peach para agarrar. Y tiene que ser el más grande. Para nuestras brochetas de camarón con pan. Miren. Cómo tienen el pescado aquí. Y yo estoy pidiendo el camarón grande. Bueno amigas y amigos. Ya nos encontramos con la Nenis. Y ella nos va a decir los ingredientes que ocupamos para nuestras brochetas con pan con. Vamos a necesitar un pilete que ya tiene sazonador. Y camarones que va a ser mi ma. Porque ya no los puedo hacer. ¿Por qué no los puedes hacer? Porque soy alérgica. Ah ok. Y estos son los sazonadores para camarón. Pero para el pollo vamos a ocupar poquito. Pero ya tiene. Ok. Y vamos a ocupar panko que es del 99. Donde lo compramos. Y harina. Sriracha. Huevo. Y palitos para poner el pollo y los camarones. Gracias Nenis. Y entonces pues empezaremos a hacerlos con nuestras manos bien limpias. Y amigas estos son los ingredientes. Así a empezar. Aquí Nenis va a empezar a ponerles el palito. Y la va recorriendo para que quede como una brocheta de pollo. Y así sucesivamente vamos a hacer todas. Pero ella está haciendo las de pollo. Thank you Nenis. Y yo voy a hacerles la de camarón. Ok. Pero esta es la de pollo. Bueno pues amigas. La Nenis ya terminó. Miren. Está finalizando. Y pues. Let's. ¿Quién sigue? Tú. Ok. Pues seguimos. Tenemos todo listo amigas. Sigo yo. Miren. Nenis ya terminó. Bueno amigas. Pues aquí estamos con Ineily Martínez. Y pues. Ella. Así como ven. Ella hizo la de pollo. Entonces pues. A mí me toca hacerlas de camarón. Y pues. Vámonos. ¿Eda? Entre más rápido. Mejor. Pues así. Es como vamos a hacer. Nuestras brochetas de camarón. Yo las quiero de camarón. Y pues. Ella las quiere. De pollo. Así es que. Le vamos a poner. Tres camarones. Porque también quiero decirles que. En la cazuela. No va. No va a caber. Todo. Todo. Toda. Todo el palito. Entonces vamos a tener que. Cortarlas. Ya que si ustedes las van a hacer. En una cazuela más grande. Yo ahorita no la tengo. Pero. Amigas. Pues. Así están. Así es como van a quedar. Y así sucesivamente. Empezaré. Este. Rehaciéndolas hasta terminar. Bueno. Pues. Amigas. Ya finalizando. Miren. Lo que estoy haciendo. Las brochetas de camarón. Que las vamos a empanizar con panko. Miren. Tiene que estar el camarón. Bien. Derechito. Ok. Ya si sale chuequito. Pues. Ni modo. Será. Pero. Pues. Lo vamos a hacer. Lo más. Así. Lo más. Que se pueda. Metemos. El palito. Por en medio. Y. Así va a quedar. Bueno. Pues. Esta ya. Salió de dos. Verdad. Ya terminé. Miren. Amigas. Miren. Que tal. Como quedaron. Ahí está. Y. Pues. Aquí están. Las de. Que hizo Neni. Las de. Ya iba a decir. Las de pescado. Las de pollo. Bueno. Amigas. Pues. Siguiente paso. Amigas. Aquí empezaremos. Vamos a moler. El huevo. Y. Pues. Aquí estamos. Con la batidora. A molerlo. Entonces. Aquí Neni. Ya. Miren. El huevo. Ya. Le dio. Una molidita. Con la batidora. No hace falta mucho. Y. Pues. Aquí tenemos. El panko. El huevo. La harina. Y. Que tenemos ahí. Mi Neni. Las brochetas de. Ok. Las brochetas de chicken. Entonces. Empezaremos. Amigas. Con el primer paso. Vamos Neni. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? La estoy poniendo en la harina. ¿La harina? ¿Y luego? El huevo. El huevo. Ya. Pasó el tren. Ahí. Como que le faltó más harina. ¿No Neni? ¿Ah? Como que le faltó un poquito más de harina. Yo no sé. Y luego. ¿Qué vas a hacer? ¿El panko? Yes. Dale pues. ¿Ya le estás poniendo el panko? Yes. Ok. 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 Y pues. Así quedó nuestra brocheta. De. Ay. Ya iba a decir de pescado otra vez. De pollo. Ok. Así sucesivamente vamos a terminarlas. Todas y enseguida pues seguiré yo con las de camarón. Hasta día 3 nene. ¿Qué dices? Para acabar más rápido. Pues amigas ya estamos finalizando con las de nene y pues ahí están las de nene. Todas bien hechas, ahí las tiene nene. Y pues amigas aquí estoy yo, sigo yo. Entonces como el pollo si estaba sazonado pero estas no están sazonadas, vamos a hacer esto. Les vamos a poner consomé de pollo en polvo. Así como están viendo, para que las de abajo vayan agarrando el sazonador. Y también utilizaremos pimienta, pimienta negra. Así amigas como pueden ver, las voltearemos. Pondremos, pondremos poquito más pollo en polvo y les pondremos ajo. Ok, y vamos a hacer esto. A darles vuelta para que todas nos queden igual. Y así es como quedaron. Entonces el siguiente paso. Amigas, primeramente será la harina. Miren como lo estoy haciendo. Primeramente será la harina, amigas, para nuestra varita de camarón. O brocheta, como le quieran llamar. En seguida vamos a hacer esto, el huevo. Y mientras tanto, ustedes hagan esto, ya tengan una cazuela caliente para nuestras brochetas de camarón. Así, como pueden ver. Y si tienen un traste más grande como este, pues mejor. En este caso, pues yo puse este donde la molí. Y enseguida, bueno ahorita voy a vaciar otro panko. Eda, porque ya se lo acabó Neni, pero enseguida vamos a hacer esto. Podemos acostarla y hacer esto con nuestras palmas de nuestras manos. La volteamos. Y así es como nos van a quedar todas, ok. Lista para la cazuela. Ok, pues aquí ya corté los palos. Solo los voy a echar. ¿Por qué cortaste los palos? Porque no cabe en la cazuela. Ok. Si ustedes, si ustedes tienen cazuelas más grandes, pueden usarlas y no tienen que cortar a los palos. Ok, lista. Gracias, pues. Entonces, pues, así sucesivamente se nos van a guisar nuestras brochetas de camarón. Digo, de... No, otra vez de camarón de pescado, no. Las de pollo. Las de pollo. Entonces, pues, ya cinco minutos y pues las podemos voltear y otros cinco minutos para sacarlas. Pues, amigas, aquí me encuentro cortando la varita de camarón. Y vamos a hacer esto a quebrarla. Porque no tenemos un sartén más grande. Entonces, vamos a colocarla ahí, miren. Y ustedes la pueden cortar con un cuchillo, con lo que sea, con lo que se les haga más fácil. ¿Verdad? Miren, aquí están, ya están listas. Y nomás dejamos cinco minutos por un lado y cinco minutos por el otro lado. Y ahorita mi mamá va a ir a probar en... en un ratito. Bueno, amigas, pues, así es como quedaron nuestras brochetas. Bueno, de pollo para allá, ¿verdad? Nuestras brochetas de pollo y las de camarón. Y, pues, no puede faltar la salsa que le gusta, Nemi. Sriracha. Y, pues, vamos a ponerles, miren, mmm, una delicia. Y, pues, aquí tenemos arroz blanco. Entonces, amigas, pues, a probar. Y, si quieren más salsita, también aquí ponemos por un ladito. Ahí está. Y, pues, amigas, a probar. Están muy deliciosas, pero están calientes. Vamos a probar nuestro arroz. Enseña la tuya. Bueno, amigas, pues, gracias, nos despedimos y las queremos mucho, amigas. Gracias por suscribirse a mi canal, Verochoa Bloods. Y, amigas, si te gustaron mis brochetas, si te gustaron las que hizo Nemi, comenta, dale like, suscríbete y bendiciones. Bueno, amigas, pues, aquí vamos a empezar a cortar. Que Nemi aquí está, miren, es Nemi. Y, pues, va a empezar a cortarlas como en tira para nuestras brochetas. Ok. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y, pues, va a empezar a cortar. ¡Suscríbete!